Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y en este nuevo capítulo, en el capítulo número 5 de tutorial de scripts en BAS, quiero hablarte sobre los diccionarios. ¿Cómo puedes utilizar diccionarios dentro de tus scripts para hacerte los scripts lo más cómodos posible? Dicho esto, ¿qué diferencia hay entre un diccionario y un array que vimos en el capítulo anterior? O mejor dicho, ¿qué es un diccionario? Un diccionario, al fin y al cabo, no es más que un conjunto de clave-valor. Donde para cada elemento, para cada clave, vas a tener un valor concreto. Esto es exactamente lo mismo que un array. Lo que pasa es que en el array las claves vienen definidas por defectos. Y además, por defectos no, por defecto. Y además son índices, son números, son números enteros. De manera que el primer elemento de tu array es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2. Y no los puedes modificar. Sin embargo, en el caso de los diccionarios, los índices los marcas tú. Y los índices pueden ser cualquier cosa, desde un índice numérico hasta un índice de texto, lo que tú quieras. De la misma manera, para declarar un array, lo que hacíamos anteriormente era, o en el capítulo anterior, era hacer un declare-a y el nombre del array. Aquí es exactamente lo mismo, pero en lugar que con A minúscula, con A mayúscula. Con lo cual ves que el parecido entre vectores y arrays y diccionarios es muy, o sea, es muy grande, es muy grande. Y eso es para empezar. Ahora vamos directamente a abrirnos nuestras herramientas de trabajo. Ya me tienes ahí empequeñecido. A la izquierda vas a ver las ejecuciones que se produzcan del script y a la derecha lo que voy a poner es el script. Y en la parte de abajo irás viendo las teclas que voy escribiendo, para que tengas una idea de exactamente todos los atajos de teclado y todas las cosas que voy utilizando. Como de costumbre decirte que yo utilizo como editor de texto BIM. Sin embargo, tú puedes utilizar el que quieras. Puedes utilizar Nano con tu script. Y ahora está ahí preparado. Control-O, Control-X. Desea guardar, sí. Control-O, Control-X. Ahora no me deja salir. Nombre, Control-X, vale. O puedes utilizar también Head. Alt-F. Y salir, vale. Pero como te digo, yo voy a utilizar BIM más que nada porque es con lo que va a ir más claro. Pero esto es como, o sea, para gustos los colores. Vale. Como te he dicho, para declarar un array lo que hacíamos era declare menos A y el nombre del array, ¿no? Pues, por ejemplo, vector. Y con esto lo declarábamos. Luego puedes hacer vector es igual a uno. Bueno, vamos a ponerle uno. Fíjate cómo lo voy a hacer, perdón. Dos y tres. Recuerda que para imprimir el valor de un vector, lo que hacíamos era de la siguiente manera. Ahora declare... Ay, perdón. Declare no. Echo. Y ahora era dólar, vector y arroba. Va a ser script. Aquí me falta, eso es, ese es el problema. Yo digo, aquí falta algo. Vale, lo ejecutamos y ahí lo tienes. Uno, dos, tres. Perfecto. Vale. Con esto tendríamos un array. Para saber los elementos que hay en un array, era tan sencillo como hacerlo de la siguiente manera. Era aquí, teníamos que anteponer, perdón. F, vamos aquí. Y aquí había que poner almohadilla. Ahora lo ejecutamos otra vez y tienes tres elementos. Y además, otra cosa que no te conté en el episodio o en el capítulo anterior, era cómo podías sacar los índices de tu vector o de tu array. Y esto se hace de la siguiente manera. En verde, almohadilla, lo que vamos a poner aquí es admiración. Y lo volvemos a ejecutar. Efectivamente. Como te he dicho anteriormente, en el array, los índices, los índices de tus clave valor vienen definidos por defecto. Cero, uno, dos. Y los valores son uno, dos y tres en este caso. Vale. Y ahora, ¿cómo podemos declarar un vector, un diccionario? Pues entonces, para declarar un diccionario, declare menos A mayúscula, diccionario. Donde diccionario, por ejemplo, E1 va a ser igual a 1, 2 y 3. Vamos a ver. F U 2 3 R2 y R3. Y ahora vamos a hacer un poco lo mismo que hemos hecho arriba. YAR, 2J, G, PASTE. Y vamos a cambiar la palabra vector por diccionario. Ahí lo tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos que, por un lado, el contenido del diccionario es 1, 2, 3. Lo que pasa es que aquí está puesto en otro orden. Por otro lado, tienes puesto también que tienes tres elementos en el diccionario. Y por otro lado, los índices de tu diccionario son 3, 2, 1. 3 se corresponde con el 3, el 2 se corresponde con el 2 y el 1 se corresponde con el 1. Esa es la gracia que tiene. A ver, lo he hecho así que puede llevar un poco a confusión. Pero ves que, al fin y al cabo, son muy similares los dos. No tienen gran misterio. No tienen grandes cosas. Entonces, podemos hacer lo siguiente. For Elemento, por ejemplo. In Comillas, dólar, diccionario. Comillas, do ECO Dólar Vamos a ponerlo también entre elemento Y done Vamos a ejecutarlo Perfecto Y ahora te digo otra cosa Y si en lugar de poner Ponemos esto Es decir, ponemos Las claves Pues efectivamente, 3, 2, 1 Con lo cual esto se convierte en algo realmente interesante Porque ahora Lo que podemos hacer es que El elemento O sea, el elemento Aquí, lo que hemos puesto es que Índice Y ahora lo que vamos a hacer es que Elemento Sea Igual a Vamos a ponerlo también Diccionario Dólar Índice Le podría haber llamado valor Que mola más Y El Elemento Dólar Índice Le voy a cambiar Le voy a cambiar porque no me gusta esto Es Elemento Le vamos a cambiar Aquí a esto Para que en verde índice sea clave Este sea Valor Índice Este será índice Ese será clave Clave A ver El valor De la clave Hemos dicho que esto es Clave Y este es valor El valor de la clave 3 es 3 El valor de la clave 2 es 2 Y el valor de la clave 1 es 1 ¿Eh? ¿Qué te parece? Así está mucho más interesante Eh Has visto Las dos cosas Primero Cómo puedes extraer De una manera muy sencilla Cuáles son las claves Que corresponden A tu diccionario Y por otro lado Esto lo Lo ejecutas directamente Con un for Y lo que vas Es sacando El Conjunto de Pares Clave Valor De manera que En una frase Como la que acabas de ver Puedes sacar La clave Y el valor De una manera Relativamente Sencilla Pero no solamente Puedes hacer Este tipo de cosas Evidentemente También puedes hacer Además de contar Los elementos Puedes eliminar Elementos de tu diccionario ¿Cómo? Pues por ejemplo Con diccionario Dos Perdón Dos no Porque no existe Pero Dos sí Ahora sí Diccionario Ahora sí Diccionario Eso Lo ejecutamos ¿Y qué es lo que pasa? Pues efectivamente Que al hacer el unset Nos hemos quitado De encima Esos valores Si ahora Volvemos a ejecutar Estos Volvemos a ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos De nuevo Vamos a poner aquí Porque esto Empieza ya a ser Un poco lioso Eco Millas A ver Ahora sí Vale ¿Qué tienes? Pues efectivamente Al hacer el unset Lo que hemos hecho Ha sido quitarnos El elemento número dos Ahora tenemos Dos elementos Que son el tres Y el uno Y el valor de la clave Es tres Y el valor de la clave Es uno Pero no solamente esto También podemos hacer Además del unset Podemos hacer Otra cosa Muy interesante Que es Añadir más valores ¿Cómo? Pues con diccionario Podemos hacer el cuatro Igual a cuatro Mejor Y vamos a poner dos más Va Uno más Por lo menos Hemos dicho que Este va a ser cinco Y seis ¿Ves? Ahora tenemos Más valores Que son el cuatro El tres Bueno, en fin Que ahora hay Una barbaridad de valores Y una barbaridad De este No solamente podemos hacer esto ¿Qué pasa si ahora Cojo y hago Directamente Un unset Diccionario? Pues que Ha desaparecido todo Otra cuestión importante Es tener cuidado Como de costumbre Con los dichosos espacios Los dichosos espacios En el tema de 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 Vas Como bien sabes Es un problema Voy a quitar este Y voy a poner Diccionario Diccionario Siete Y pico Igual a siete A ver ¿Qué pasa? Pues que la clave De siete y pico Es esta Pero Si ahora Ponemos Bueno, claro Aquí Diccionario Clave Clave Tal Está todo entrecomillado ¿Qué pasa si aquí No hubiera puesto las comillas? Fíjate en esta En la anterior Cuando estaba con las comillas Y que pone El valor de la clave Siete y pico Es siete Y aquí mira El clave El valor de la clave Siete es El valor de la clave Y El valor de la clave pico De ahí Por eso te digo siempre El tema de las comillas Es algo bastante puñetero Pero Que si lo llevas bien Pues no vas a tener Ningún problema ¿Ves? Aquí ya sale perfectamente Más cosas No solamente puedes añadir Los valores Como te acabo de decir También puedes hacer Esta otra cosa A ver Nos quedaría Que es diccionario Más igual Y abres paréntesis Y ponemos Por ejemplo Siete, ocho Igual a ocho Y nueve Igual a nueve Por supuesto Control L Para que Limpiar esto un poco Y lo ejecutamos Ahí lo tienes Fíjate tú La cantidad de chismes Que han aparecido ya Y esto es un poco Lo que te quería contar Acerca de todo el tema De diccionarios Ya has visto La El parecido entre Diccionarios Y Y Vectores Es prácticamente lo mismo Solamente estás cambiando Un concepto Donde tú tienes Un poquito más de control Que es la parte De la clave Que es la parte En el caso De los Arrays No las tienes En el caso De los vectores No lo tienes Viene por defecto Pero bueno Tampoco es ningún problema Al final Los puedes definir tú Y puedes hacer tú Lo que tú consideres En unas circunstancias Podrás O querrás utilizar Diccionarios Y en otras circunstancias Querrás utilizar Arrays Cuantas más herramientas Tengas al alcance De tus manos Pues mejor Más posibilidades tienes De hacer esto Más sencillo Y poco más Nos vemos En el siguiente vídeo Sobre Scripts En Bash